Hola Karim, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a la gente en sus casas. Poco a poco empieza a quedar atrás esta hipótesis que se hablaba de una posible disputa entre bandas que estuvieran justamente en el territorio de San Bernardo realizando hechos delictuales. ¿Por qué? Porque las autoridades ya están hablando de que en el caso del pistolero que percuta una serie de disparos hasta una propiedad que quedaron repartidas también a lo largo de la calle Agustín Caballero en la comuna de San Bernardo. Él específicamente habría actuado contra una persona que estaba al interior de una vivienda. Esto es lo que señala al menos la ministra Carolina Toa, también lo recalca el alcalde Christopher White de la comuna. Y se señala entonces que este sujeto habría estado en primera instancia en la propia casa compartiendo con las personas que estaban en el cumpleaños. Luego se inicia una pelea entre ellos y esto hace que esta persona salga, vaya metros más allá a buscar un arma de fuego con la cual posteriormente desde un vehículo y desde el exterior de la casa empieza a percutar una serie de disparos. Lo que entonces habla de que si bien esta persona tenía antecedentes penales no se trataría de una disputa de bandas o situación de crimen organizado. Eso es muy importante para las diligencias que se están encargando a la brigada de domicilios y también al laboratorio de criminalística de la PDI, que realizó un trabajo en las horas de ayer. Luego de que ocurriera este hecho, pasadas las 19.30 horas, se recogió mucha evidencia balística de la zona. Hay que considerar que estas marcas, marcadores de evidencia eran 46, eran más de 50 los que estaban entonces tratando de marcar algunas balas y otras evidencias hematológicas que quedaron en la zona. Así que es un hecho que está en investigación y por ahora destacar también de que todas las víctimas están fuera de riesgo vital. Vamos a conocer las palabras por parte de la Policía de Investigaciones, quien hace hincapié en cómo sucede este hecho en las primeras horas y a quiénes están investigando. Las víctimas se encontraban en un cumpleaños, instancias en las que habría llegado un vehículo desde el cual se habrían efectuado disparos, produciendo de esta forma las lesiones en los dos menores de 7 y 13 años de edad y asimismo en un adulto. En este momento estamos trabajando con diversas evidencias balísticas que se encuentran en el sitio del suceso, con las cámaras de seguridad que se encuentran en el sector y además del emparonamiento de testigos que nos pudiesen proporcionar mayores antecedentes respecto al hecho ocurrido. Diego, sobre los responsables de este hecho que fue calificado por el propio alcalde de la comuna como narcoterrorismo, ¿se sabe algo? ¿Ha habido alguna diligencia tendiente a su captura? Porque lo que decían es que en el vecindario todos los conocen, todos saben quiénes son las personas que habrían estado detrás de esta palacera. Sí, y justamente el alcalde señala que él entregó algunas imágenes que podrían ayudar a toda esta indagatoria que se está realizando y que está a cargo de la brigada de homicidios. También lo ha recalcado la ministra Carolina Toá, que en las próximas horas probablemente vamos a tener noticias respecto de la captura de él o los involucrados porque no se descarta la participación de otras personas que hayan estado al interior del vehículo desde el cual salen los disparos que van a parar hasta esta casa y lamentablemente hieren de gravedad, pero que están fuera de riesgo vital a dos menores y también a una persona adulta de 30 años. Hay que recalcar entonces que la hipótesis que se maneja por ahora es que es este sujeto por un arrebato, por una discusión que habría sostenido con otra persona que estaba al interior de la casa y que nada tenía que ver con los niños que resultaron lesionados es que es esa persona la que se busca como responsable de los disparos y se descarta la hipótesis entonces de crimen organizado. Se le consultó también a la ministra Carolina Toá respecto de este hecho. Ella también señala de que se está realizando todo un trabajo coordinado a partir de las distintas reuniones que se están realizando sostenidamente en La Moneda, también en mesas jurídicos policiales y los voy a invitar a conocer cuáles fueron sus declaraciones a partir de este hecho. Afortunadamente se encuentran fuera de riesgo vital, con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Sin embargo, la naturaleza de este ataque muestra lo deshumanizada que puede llegar a ser la conducta criminal. La historia de cómo se llegó a ese ataque es simplemente la banalidad del mal. Cómo por una pelea menor se puede tomar medidas de esa naturaleza ir a atacar a balazos un cumpleaños infantil. Las personas vinculadas a ese ataque están identificadas y van a ser detenidas. Bueno, ahí lo destacaba entonces la ministra, cómo desde un hecho menor escala hasta una balacera, una situación que se va a mantener en investigación y que vamos a estar sumamente atentos a ver si es que se logra capturar al responsable, a este pistolero, y a ver si es que se le formaliza por qué delitos, lo más probable de un doble homicidio frustrado en el caso de los dos menores que resultaron baleados. En algún minuto estuvieron con riesgo vital, incluso los médicos lograron estabilizarlo y su condición ha ido evolucionando favorablemente durante esta jornada. Un hecho gravísimo de todas maneras que ocurre ahí en la comuna de San Bernardo, donde el alcalde vuelve a hacer un llamado a la autoridad para que actúen, para que no los dejen solos, algo similar a lo que hizo la alcaldesa de La Pintana, previo al operativo que vimos el día viernes. Gracias, Diego, que estén muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.